Señor, venga a echarle un vistazo a esto. ¿Dónde lo habéis encontrado? Lo han pescado del agua. Alerta roja. Armas a la espera. Las quiero todas cargadas. ¡Qué diablo! Los restos del impacto podrían cubrir todo el hemisferio. Aún no sabemos qué es lo que impactó Hong Kong. Dios mío. ¿Por qué no nos han matado a todos? ¿Qué demonios nos estáis haciendo? Si esas naves pueden hacer esto, imagínate cincuenta o quinientas mil. Nos enfrentamos a algo que podría provocar nuestra extinción. ¿Cuáles son sus órdenes? No vamos a caer sin pelear. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Boom! ¡Suscríbete al canal!